El agua es uno de los recursos más preciados del mundo. Ahora, además de fuente de vida y ocio, es un elemento que puede mejorar la movilidad en las ciudades. Desde Valencia, Caponeto y Uber innova día en día para mejorar el diseño y comportamiento de barcos, veleros y yates en el agua. La innovación en el mundo marino siempre ha sido nuestro reto. Un buen ejemplo de ello es la Copa América, donde nuestros barcos han ganado dos veces. Uno de los últimos proyectos innovadores en los que hemos participado recientemente es el Sea Bubble, el taxi fluvial del futuro. Este innovador taxi vuela sobre el agua y es un método de movilidad urbana, rápido, silencioso y ecológico. Uno de los mayores retos a la hora de usar un líquido como método de transporte es como mantener el dispositivo en equilibrio e impulsarlo sin generar ningún impacto ambiental. Para poder probar y simular el comportamiento del sistema en el agua, hemos contado con la ayuda de Siemens PLM. Gracias al software SimCenter StarCCM Plus, hemos simulado comportamientos fluidodinámicos complejos y hemos podido optimizar el design de la parte hidrodinámica, incluyendo los requisitos del cliente. Comprobamos cómo debían trabajar las dos alas sumergidas para así empujar el casco hacia arriba unos 50 centímetros sobre el agua, sin movimientos bruscos que provoquen mareos al pasajero. A través de la digitalización hemos podido lograr que Siemens PLM pueda surcar las aguas del canal de escena y demostrar el poder del gemelo digital para mejorar la vida a las personas. ¡Suscríbete al canal!